Música ¿Qué tal? ¿Dónde están los paladores? ¿Dónde están los paladores? Soy un mendigo de amor Y ando buscando un cariño Que me haga olvidar las penas Que adentro lleno conmigo ¿Dónde están los paladores? Sí, el mendigo de amor Que me cruzca la seriedad Cuenta mujer en el eco Y me corre para siempre El recuerdo de su amor Soy un mendigo de amor Y me corre para siempre Y me corre para siempre Ese amor que convertido Que ahorita a mí me llenó La flor loca que en mi vida Fue hace tantos años Soy un mendigo de amor Y me corre para siempre 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 y tiene en el alma poder, esas miedas y te cañillas, como la que tuviera bien. No me lo digo yo, triste y mentido de amor, y se casó a mis padres, y se casó a los amigos, cuando todos me decían que hoy ando en el camino. No me lo digo yo, triste y mentido de amor. No me lo digo yo, triste y mentido de amor, cuando todos me decían que hoy ando en el alma poder, cuando todos me decían que hoy ando en el alma poder, como la que tuviera bien. No me lo digo yo, triste y mentido de amor, Otras cartas llegó a mis tíos, y quedé en el altar, es así de mi tecnaquia, como en la que tú vienes. No hice caso a mis padres, no hice caso a los amigos, cuando todos me decían que yo no era el camino. No hice caso a mis padres, no hice caso a los amigos, cuando todos me decían que yo no era el camino. No hice caso a mis padres. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!